¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nada, queremos agradecer la invitación a Audio Música, la experiencia ha sido increíble, maravillosa, sonamos espectacular, gracias a Luis y a Jan por la buena disposición, a Rolando también, muchas gracias por todo y queremos invitarlo a que nos sigan en nuestras redes sociales, pueden buscarnos en Facebook, Twitter, Instagram, Bandcamp, Soundcloud, pueden descargar nuestro disco en PortalDisc y pronto tendremos nuestra página web, loschildrens.cl. Muchas gracias. ¡Gracias!